Marcos, es que Instagram ha cambiado tu vida. ¿60.000 seguidores o más que te permiten vivir de esto? ¡40.000, 40.000! ¡60.000 llegarán algún día! Me dedicaba al marketing. Y ahora que la red social Instagram está tan en auge y me gusta mucho la fotografía, no me va mal y me lo paso muy bien. Pues eso soy yo, Marcos, desde la que hay los paréntesis, conocido también como mis fotos de Madrid. Cualquiera de mis viajes o cualquiera de los restaurantes a los que voy, hoteles a los que voy, o coches que conduzco, relojes que son increíbles y que aparecen por ahí y la gente puede comprar, yo le doy una visión diferente, cuento una historia con las cosas que veo. Hoy vengo a promocionar un sitio que me parece increíble en plena naturaleza. Vamos allá porque este camino te lleva directo a la naturaleza. Es que no hay ni contaminación lumínica por la noche. Claro, Marcos, es que yo he escuchado que incluso la gente te escribe para comprarte tus fotos. Incluso productoras de grandes series que veréis más adelante van a salir fotografías mías impresas a 4 metros en series americanas. Hay un local holandés que compró 4 fotografías mías para imprimir a 8 metros de largo. ¿A 8 metros? A 8 metros. ¿No te robo más tiempo? Pues ahí me voy a hacer el atardecer, que son cuando las fotografías quedan perfectas. Te quedan pocos minutos. Hasta luego, gracias. Miguel, ¿cómo se te ocurre montar esta maravilla? Es absolutamente maravilloso. Muchas gracias. Es un alojamiento rural singular. Son cabañitas de madera muy chiquititas. Y bueno, pues ya llevamos varios años trabajando en la finca y pensamos un poco que podría ser una alternativa, dado que no había muchos alojamientos, digamos, rurales, pues un poco para parejas. Estoy deseando, ¿podemos ir a verlas? Adelante. Te sigo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Gua, Miguel, es que no solo las casitas son espectaculares, las vistas son de quedarse locos. Me saluda desde lejos. Al amanecer podéis ver por ahí toda esa zona de por ahí, pues podéis ver los corzos que salen por las mañanas a primera hora y se pueden ver muchos venados también. Y el espejo me devuelve su reflejo sin el mío yo lo asumo y... Tienes lo imprescindible para vivir, pues tienes tu cama de metro cincuenta, hay una cocina con la que puedes hacer prácticamente cualquier comida, tienes tu baño independiente, como es un alojamiento pet friendly, o sea que las mascotas son bienvenidas. Y lo poco que me quejo. Aquí ofrecemos rutas a caballo por la zona de influencia del Parque Nacional de Cabañeros y ofrecemos también talleres de apicultura muy interesantes. ¿Sabes qué te digo? Que simplemente aquí con el solecito de otoño en la cara y me sobra hasta cualquier actividad, ¿eh? Este sitio es espectacular. Y podemos quedarnos ahora en la puesta de sol o incluso después por la noche a ver las estrellas. Tengo el alma en fuerte Me he roto el...